Has nacido para triunfar. Has nacido para ser feliz. Has nacido para vivir una vida increíble. No has nacido para luchar. No has nacido para vivir una vida donde los momentos de dicha sean escasos. No has nacido para esforzarte en tu trabajo cinco días a la semana y gozar de efímeros momentos de felicidad los fines de semana. No has nacido para vivir con un remanente limitado de energía y estar agotado al final de la jornada. No has nacido para preocuparte o tener miedo. No has nacido para sufrir. ¿Qué sentido tendría tu vida? Has nacido para vivir plenamente y conseguir todo lo que quieras y al mismo tiempo estar lleno de alegría, salud, vitalidad, entusiasmo y amor, porque eso es una vida increíble. La vida de tus sueños, todo lo que te gustaría ser, hacer o tener, siempre ha estado más cerca de ti de lo que imaginas, porque el poder para realizar todo lo que quieras está dentro de ti. Hay un poder supremo, una fuerza regente, que impregna y gobierna el universo ilimitado. Tú formas parte de ese poder. Prentice Mofford, 1834-1891 Autor del Nuevo Pensamiento En este audiolibro quiero enseñarte el camino hacia una vida maravillosa. Descubrirás algo increíble sobre ti, tu vida y el universo. La vida es infinitamente más sencilla de lo que piensas, y cuando empieces a entender cómo funciona y el poder que hay en tu interior, comenzarás a experimentar la magia de la vida en toda su magnitud. Y entonces tendrás una vida increíble. Ahora, deja que comience la magia de tu vida. ¿Qué es el poder? No puedo decir qué es este poder. Lo único que sé es que existe. Alexander Graham Bell, 1847-1922 Inventor del teléfono La vida es sencilla. Solo tiene dos componentes, las cosas positivas y las cosas negativas. Cada aspecto de tu vida, tanto si se trata de tu salud, dinero, relaciones o trabajo, como de tu felicidad, es positivo o negativo para ti. O tienes mucho dinero o te falta dinero. Irradia salud o te falta salud. Tus relaciones son satisfactorias o son difíciles. Tu trabajo es fascinante y tienes éxito o te resulta insatisfactorio y no triunfas. Estás pletórico de felicidad o casi siempre estás mal. Si en tu vida hay más cosas negativas que positivas, es que algo va muy mal y tú lo sabes. Ves a otras personas que son felices, que se sienten realizadas, cuyas vidas están repletas de grandes cosas y algo te dice que tú también te mereces lo mismo. Y tienes razón, verdaderamente te mereces una vida colmada de cosas buenas. La mayoría de las personas que tienen grandes vidas no son muy conscientes de lo que hicieron para conseguirlo. Pero hicieron algo. Utilizaron el poder que es la causa de todas las cosas buenas de la vida. Todas las personas que tienen grandes vidas, todas sin excepción, han utilizado el amor para conseguirlo. El poder para conseguir todas las cosas buenas y positivas en la vida es el amor. Todas las grandes religiones, los grandes pensadores, filósofos, profetas y líderes han hablado y escrito sobre el amor desde el principio de los tiempos. Pero la mayoría no hemos comprendido sus sabias palabras. Aunque sus enseñanzas fueran dirigidas específicamente a las personas de su tiempo, su verdad y mensaje únicos para el mundo siguen siendo el mismo hoy en día. Ama, porque cuando amas estás utilizando el poder más grande del universo. La fuerza del amor. El amor es un elemento que, aunque invisible, es tan real como el aire o el agua. Es una fuerza actuante, viva, que se mueve. Se mueve en ondas y corrientes como las del océano. El tipo de amor del que nos hablan los grandes pensadores y redentores del mundo es muy diferente de lo que la mayoría de las personas entendemos como amor. Es mucho más que amar a tu familia, amigos y cosas favoritas, porque el amor no es solo un sentimiento. El amor es una fuerza positiva. El amor no es débil, frágil o blando. El amor es la fuerza positiva de la vida. El amor es la causa de todo lo bueno y positivo. No hay 100 fuerzas positivas diferentes en la vida, solo hay una. Las grandes fuerzas de la naturaleza, como la gravedad y el electromagnetismo, son invisibles para nuestros sentidos, pero su poder es irrefutable. Asimismo, la fuerza del amor es invencible, pero, de hecho, su poder es mucho mayor que cualquiera de las fuerzas de la naturaleza. La prueba de su poder está en todas partes. Sin amor no hay vida. Piénsalo un momento. ¿Qué sería del mundo sin amor? En primer lugar, ni siquiera existirías. Sin amor no habrías nacido. Ni habría nacido ningún miembro de tu familia, ni tus amigos. En realidad, no habría seres humanos en el planeta. Si hoy cesara la fuerza del amor, toda la especie humana se iría reduciendo hasta su total extinción. Todo invento, descubrimiento y creación humana se ha producido gracias al amor de un corazón humano. Si no fuera por el amor de los hermanos Wright, no volaríamos en avión. Si no fuera por el amor de los científicos, inventores y descubridores, no tendríamos electricidad, calefacción o luz. Tampoco iríamos en coche, ni tendríamos teléfono, electrodomésticos o ninguna otra de las tecnologías que nos hacen la vida más cómoda. Sin el amor de los arquitectos y constructores, no habría casas, edificios o ciudades. Sin amor no habría medicinas, médicos ni servicios de urgencias, ni profesores, ni escuelas, ni educación. No habría libros, ni cuadros, ni música. Porque todas estas cosas han sido creadas por la fuerza positiva del amor. Mira a tu alrededor ahora mismo. Todo lo que ves es una creación humana que no sería posible sin amor. Sin amor nuestra tierra es una tumba. Charles Honnold, 1866-1949 Autor del nuevo pensamiento La ley de la atracción es la ley del amor y es la poderosa ley que lo mantiene todo en armonía. Desde las innumerables galaxias hasta los átomos. Actúa en y a través de todas las cosas del universo. Es la ley que rige tu vida. En términos universales, la ley de la atracción dice Lo semejante atrae a lo semejante. En otras palabras, lo que esto significa en tu vida práctica es que lo que das es lo que recibes. Cualquier cosa que des en tu vida vuelve a ti. Todo lo que des por la ley de la atracción es justamente lo que atraerás. Toda acción tiene una reacción igual y contraria. Isaac Newton 1643-1727 Matemático y físico Toda acción de dar crea una acción opuesta de recibir y lo que recibes siempre equivale a lo que has dado. Todo lo que das en la vida ha de volver a ti. Es la física y la matemática del universo. Da positividad y recibirás positividad. Da negatividad y recibirás negatividad. Da positividad y recibirás una vida llena de cosas positivas. Da negatividad y recibirás una vida llena de cosas negativas. ¿Y cómo das positividad o negatividad? A través de tus pensamientos y sentimientos. En todo momento estás transmitiendo pensamientos positivos o negativos. Transmite sentimientos positivos o negativos. Y tanto si son positivos como negativos, determinarán lo que recibirás en tu vida. Todas las personas, circunstancias y acontecimientos que intervienen en cada instante de tu vida, vuelven a ser atraídos hacia ti a través de los pensamientos y sentimientos que transmites. La vida no pasa simplemente a tu lado. Todo lo que recibes en tu vida va en función de lo que has dado. Dad y se os dará, porque con la medida que midáis a los demás, se os medirá a vosotros. Jesús Circa 5 a.C. Circa 30 d.C. Fundador del cristianismo En Lucas capítulo 6 versículo 38 Lo que das, recibes. Ayuda y apoya a un amigo cuando se cambie de casa. Y lo más seguro es que esa ayuda y apoyo vuelvan a ti a la velocidad de la luz. Enfádate con un familiar que te ha menospreciado. Y esa ira también volverá a ti disfrazada en las circunstancias de tu vida. Creas tu vida con tus pensamientos y tus sentimientos. Todo lo que piensas y sientes, crea todo lo que te sucede y experimentas en tu vida. Si piensas y sientes, Hoy tengo un día difícil y estresante. Atraerás a todas las personas, circunstancias y acontecimientos que harán que tu día sea difícil y estresante. Si piensas y sientes, La vida es muy buena conmigo. Atraerás a todas las personas, circunstancias y acontecimientos que harán que la vida sea realmente buena para ti. Eres un imán. La ley de la atracción es infalible, Dándote todas y cada una de las cosas de tu vida de acuerdo con lo que tú das. Magnetizas y recibes las circunstancias de la riqueza, salud, relaciones, trabajo, Y todos los acontecimientos de tu vida basándote en los pensamientos y sentimientos que transmites. Transmite pensamientos y sentimientos positivos respecto al dinero Y magnetizarás circunstancias, personas y acontecimientos positivos que te aportarán todavía más dinero. Transmite pensamientos y sentimientos negativos respecto al dinero Y magnetizarás circunstancias, personas y acontecimientos negativos que harán que te falte el dinero. No sé si la humanidad sigue conscientemente la ley del amor, pero eso no importa. La ley actuará igual que la ley de la gravedad actúa, Tanto si la aceptamos como si no. Mahatma Gandhi 1869-1948 Líder político hindú Tan cierto como que piensas y sientes, Es que la ley de la atracción responde. No importa que tus pensamientos y sentimientos sean buenos o malos, Los estás transmitiendo, Y volverán a ti automáticamente y con toda precisión, Como un eco te devuelve las mismas palabras que has pronunciado. Esto significa que puedes cambiar tu vida cambiando tus pensamientos y sentimientos. Transmite pensamientos y sentimientos positivos y cambiará toda tu vida. Pensamientos positivos y negativos Tus pensamientos son tanto las palabras que oyes en tu cabeza como las que dices en voz alta. Cuando le dices a alguien, ¿Qué día tan bonito? Primero has tenido el pensamiento y luego has pronunciado las palabras. Tus pensamientos también se convierten en tus acciones. Cuando te levantas de la cama por la mañana, Primero has tenido el pensamiento de levantarte de la cama antes de realizar la acción. No puedes actuar sin pensar primero. Son tus pensamientos los que determinan si tus palabras y acciones serán positivas o negativas. Pero, ¿Cómo sabes si tus pensamientos son positivos o negativos? Tus pensamientos son positivos cuando piensas en lo que quieres y te gusta. Y son negativos cuando piensas en lo que no quieres y no te gusta. Es así de simple y sencillo. Todo lo que quieres en tu vida lo quieres porque te gusta. Detente un momento a pensarlo. No quieres las cosas que te desagradan, ¿verdad? Todas las personas quieren solo lo que les gusta. Nadie quiere lo que no le gusta. Cuando piensas en las cosas que quieres y te gustan y hablas de ellas, ¿Cómo? Me gustan esos zapatos. Son bonitos. Tus pensamientos son positivos. Y esos pensamientos positivos volverán a ti en la forma de las cosas que te gustan. Los zapatos bonitos. Cuando piensas en las cosas que no quieres y que no te gustan o hablas de ellas, ¿Cómo? Mira qué precio tienen esos zapatos. Son un robo. Tus pensamientos son negativos. Y esos pensamientos negativos regresarán a ti en la forma de aquello que no te gusta. Cosas que son demasiado caras para ti. La mayoría de las personas piensan más en y hablan más de las cosas que no les gustan que de las que les gustan. Transmiten más negatividad que amor y con ello, sin darse cuenta, se están privando de todas las cosas buenas de la vida. Es imposible tener una vida estupenda sin amor. Las personas que gozan de grandes vidas piensan más en y hablan más de lo que les gusta que de lo que no les gusta. Y las personas que tienen dificultades piensan más en y hablan más de lo que no les gusta que de lo que les gusta. Hay una palabra que nos libera de todo el peso y el sufrimiento de la vida. Esa palabra es amor. Sófocles, 496-406 a.C. Dramaturgo griego Habla de lo que te gusta. Cuando hablas de tus dificultades con el dinero, una relación, una enfermedad o incluso de que están bajando los beneficios que obtienes en tu negocio, no estás hablando de lo que te gusta. Cuando hablas de una mala noticia que has visto en la tele o de una persona o situación que te ha molestado o frustrado, no estás hablando de lo que te gusta. Hablar del mal día que has tenido, llegar tarde a una cita, quedarte atrapado en un atasco de tráfico o perder el autobús, es hablar de cosas que no te gustan. Todos los días suceden muchas cosas insignificantes. Si te quedas atrapado, hablando de lo que no te gusta, cada una de esas pequeñeces aportará más lucha y dificultades a tu vida. Has de hablar de las noticias buenas del día. De la cita que ha sido un éxito. De lo que te gusta llegar a tiempo. De lo bueno que es tener salud. De los beneficios que quieres obtener en tu negocio. De las situaciones e interacciones positivas que has tenido a lo largo del día. Has de hablar de lo que te gusta para atraer lo que te gusta. Si no dejas de repetir cosas negativas y de quejarte sobre todo lo que no te gusta, literalmente te estás encarcelando, como una cotorra en su jaula. Cada vez que hablas de lo que no te gusta, estás añadiendo un barrote a la jaula. Y te estás aislando de todo lo bueno. Las personas que disfrutan de grandes vidas, hablan más de lo que les gusta. Con ello, adquieren un acceso ilimitado a todo lo bueno de la vida. Y son libres como pájaros que planean por el cielo. Para gozar de una vida espléndida, has de romper los barrotes de la jaula que te está encerrando. Da amor. Habla solo de lo que te gusta. Y el amor te liberará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús. Circa 5 a.C. Circa 30 d.C. Fundador del cristianismo en Juan 8, versículo 32. Nada es imposible para la fuerza del amor. No importa quién seas ni cuál sea tu situación. La fuerza del amor puede liberarte. Conozco una mujer que rompió los barrotes de su celda. Solo con la fuerza del amor. Se había quedado en la pobreza y tenía que criar a sus hijos ella sola después de aguantar 20 años de abusos en su matrimonio. A pesar de la dificultad extrema a la que tenía que enfrentarse, esta mujer jamás se dio al resentimiento, la rabia o cualquier otro sentimiento negativo. Nunca hablaba mal de su ex marido, sino que siempre tenía pensamientos y palabras positivos sobre su sueño de encontrar un nuevo esposo, perfecto y atractivo. Y sobre su sueño de viajar a Europa. Aunque no tenía dinero para viajar, se hizo el pasaporte y compró pequeños enseres de viaje que podría necesitar para este viaje. Pues bien, conoció al esposo perfecto y atractivo. Después de casarse, se trasladaron a España a la casa que éste tenía frente al mar, donde ahora viven felices. Esta mujer se negó a hablar de lo que no le gustaba y eligió transmitir amor, pensar en lo que le gustaba, hablar de lo que le gustaba. Con ello, se liberó de sus dificultades y sufrimiento y recibió una vida hermosa. Puedes cambiar tu vida, porque tienes una capacidad ilimitada para pensar en y hablar de lo que te gusta. Y por lo tanto, tienes una capacidad ilimitada para atraer todo lo bueno a tu vida. No obstante, tu poder es muy superior a transmitir pensamientos y palabras positivos, porque la ley de la atracción responde a tus pensamientos y a tus sentimientos. Has de sentir el amor para utilizar su poder. El amor es el cumplimiento de la ley. San Pablo, circa 5, 67 Apóstol cristiano en Romanos 13 y 10 Puntos de poder El amor no es débil, frágil o blando. El amor es la fuerza positiva de la vida. El amor es la causa de todo lo bueno y positivo. Todo lo que quieres ser, hacer o tener procede del amor. La fuerza positiva del amor puede crear cualquier cosa buena, aumentar lo positivo y cambiar cualquier aspecto negativo de tu vida. En cada momento del día, tienes que elegir entre amar y utilizar la fuerza positiva o no hacerlo. La ley de la atracción es la ley del amor y es la poderosa ley que rige tu vida. Todo lo que das en la vida vuelve a ti. Da positividad y recibirás positividad. Da negatividad y recibirás negatividad. La vida no pasa simplemente por tu lado. Todo lo que recibes en tu vida va en función de lo que has dado. Tus pensamientos y sentimientos, buenos o malos, los estás transmitiendo y volverán a ti automáticamente y con toda precisión. Como el eco, las personas que gozan de grandes vidas piensan más en y hablan más de lo que les gusta que de lo que no les gusta. Habla de las noticias buenas del día. Habla de lo que te gusta y atrae lo que te gusta a tu vida. Tienes una capacidad ilimitada para pensar en y hablar de lo que te gusta. Y por lo tanto, tienes una capacidad ilimitada para atraer todo lo bueno a tu vida. Ama, porque cuando amas estás utilizando el poder más grande del universo. El poder de los sentimientos. El secreto está en sentir. Neville Goddard, 1905-1972 Autor del Nuevo Pensamiento Eres un ser sensorial. Desde que naciste, siempre has estado sintiendo algo, igual que todos los seres humanos. Puedes detener tu pensamiento consciente durante el sueño, pero jamás puedes dejar de sentir, porque estar vivo es sentir la vida. Y no es por casualidad que todas las partes de tu cuerpo humano estén creadas para que puedas sentir la vida. Tienes el sentido de la vista, del oído, del gusto, del olfato y del tacto, para que puedas sentirlo todo en la vida. Son los órganos de los sentidos porque te permiten sentir lo que ves, sentir lo que oyes, sentir lo que degustas, sentir lo que hueles y tocas. Todo tu cuerpo está recubierto por una fina capa de piel que es un órgano sensorial, así puedes sentirlo todo. Lo que sientes en un momento dado es más importante que ninguna otra cosa, porque lo que sientes en este momento es lo que crea tu vida. Tus sentimientos son el combustible, tus pensamientos y palabras no tienen ningún poder en tu vida sin los sentimientos. Tienes infinidad de pensamientos al día que no te conducen a nada porque la mayoría no despiertan ningún sentimiento fuerte en ti. Lo que importa es lo que sientes, imagina que tus pensamientos y palabras son un cohete espacial y tus sentimientos el combustible. Un cohete espacial es un vehículo estático que sin combustible no puede hacer nada porque el combustible es la fuerza que le ayuda a despegar. Lo mismo sucede con tus pensamientos y palabras, tus pensamientos y palabras son vehículos que no pueden ir a ninguna parte sin tus sentimientos, porque estos son el poder de tus pensamientos y palabras. Si piensas, no soporto a mi jefe, ese pensamiento está expresando un fuerte sentimiento negativo respecto a tu jefe. Y transmites ese sentimiento negativo. Por consiguiente, tu relación con tu jefe seguirá empeorando. Si piensas, trabajo con un equipo humano fabuloso. Esas palabras expresan el sentimiento positivo que tienes respecto a las personas con las que trabajas y transmites ese sentimiento positivo. Por consiguiente, tus relaciones con tus compañeros de trabajo seguirán mejorando. Hemos de recurrir a las emociones para infundir sentimientos al pensamiento a fin de que se materialice. Charles Hannough, 1866-1949, autor del nuevo pensamiento. Buenos y malos sentimientos. Al igual que todas las cosas en la vida, tus sentimientos pueden ser positivos o negativos. Tienes buenos sentimientos o malos sentimientos. Todos los sentimientos buenos proceden del amor. Todos los sentimientos malos proceden del desamor. Cuanto mejor te sientes, como cuando eres feliz, más amor das. Cuanto más amor das, más recibes. Cuanto peor te sientes, como cuando estás desesperado, más negatividad transmites. Cuanta más negatividad das, más negatividad recibes en tu vida. La razón por la que te sientes mal con los sentimientos negativos es porque el amor es la fuerza positiva de la vida. Y los sentimientos negativos no tienen mucho amor. Cuanto mejor te sientes, mejor se vuelve tu vida. Cuanto peor te sientes, peor se vuelve tu vida. Hasta que cambias tu estado de ánimo. Cuando te sientes bien, automáticamente tus pensamientos también son buenos. No puedes sentirte bien y tener pensamientos negativos. Asimismo, es imposible sentirte mal y tener buenos pensamientos. Tu estado de ánimo es un reflejo exacto y la medida más precisa para saber lo que estás transmitiendo en cada momento. Cuando te sientes bien, no tienes que preocuparte de nada más, porque tus pensamientos, palabras y acciones serán buenos. Por el mero hecho de sentirte bien, tienes garantizado transmitir amor y todo ese amor volverá a ti. Bueno significa bueno. La mayoría de las personas entienden lo que es sentirse bien o muy mal, pero no se dan cuenta de que la mayor parte del tiempo viven con sentimientos negativos. La gente cree que sentirse mal es sentir una negatividad extrema, como la tristeza, la pena, la ira o el miedo. Y aunque sentirse mal incluya todos esos estados, los sentimientos negativos pueden ser de distintos grados. Si te sientes bastante bien, la mayoría de las veces puede que creas que sentirte bastante bien es un sentimiento positivo, porque no estás verdaderamente mal. Si te has sentido muy mal y ahora te sientes bastante bien, no cabe duda de que sentirte bastante bien es mucho mejor que sentirte francamente mal. Pero sentirte bastante bien la mayoría de las veces es un sentimiento negativo, porque sentirte bastante bien no es estar bien. Sentirse bien es estar bien. Los sentimientos positivos implican que sientas felicidad, alegría, excitación, entusiasmo o pasión. Cuando te sientes bastante bien, normal o no sientes nada en especial, tu vida estará bastante bien, será normal y corriente o no será nada del otro mundo. Eso no es una buena vida. Los buenos sentimientos significan que te sientes francamente bien y sentirte francamente bien es lo que te aporta una vida realmente buena. La medida del amor es amar sin medida. San Bernardo de Claraval, 1090-1153, monje y místico cristiano. Cuando gozas, transmites alegría y recibirás experiencias, situaciones y personas alegres donde quiera que vayas. Desde la experiencia más insignificante de escuchar tu canción favorita en la radio, hasta experiencias mayores como recibir un aumento de sueldo, todas las circunstancias que experimentas son consecuencia de la ley de la atracción, que responde a tu sentimiento de alegría. Cuando estás irritable, transmites irritación y recibes experiencias, situaciones y personas irritantes donde quiera que vayas. Desde la irritación más insignificante que te provoca un mosquito, hasta una irritación mayor como una avería en tu coche. Todas estas experiencias son fruto de la ley de la atracción, que responde a tu irritación. Todo sentimiento positivo te une a la fuerza del amor, porque el amor es la fuente de todos los buenos sentimientos. Los sentimientos de entusiasmo, excitación y pasión proceden del amor y cuando sientes alguno de ellos habitualmente, te proporcionan una vida colmada de entusiasmo, excitación y pasión. Puedes utilizar todo el poder de un buen sentimiento subiendo su volumen. Para subir el volumen de un sentimiento, responsabilízate de ello y aumentará deliberadamente su intensidad hasta que te sientas todo lo bien que puedas. Para aumentar tu entusiasmo, deleítate en el sentimiento de entusiasmo. Ordeña el sentimiento todo lo que puedas sintiéndolo con intensidad. Cuando sientas pasión o excitación, deleítate en esos sentimientos e intensificalos sintiéndolos con toda la profundidad que puedas. Cuanto más aumentes tus buenos sentimientos, más amor transmitirás y lo que recibirás en tu vida será poco menos que espectacular. Cuando notes que sientes algo bueno, también puedes aumentarlo buscando las cosas que te gustan. Antes de sentarme a escribir este libro, cada día pasaba unos minutos aumentando mis buenos sentimientos. Para hacerlo, pensaba en todo lo que me gusta y amo. Contaba una tras otra las cosas que siempre me gustan y amo. Mi familia, mis amigos, mi casa, las flores de mi jardín, el tiempo, los colores, las situaciones, los acontecimientos y las cosas agradables que me sucedieron durante la semana, el mes o el año. Lo anotaba todo en mi mente, hasta sentirme asombrosamente bien. Luego, me sentaba a escribir. Es fácil aumentar los buenos sentimientos y puedes hacerlo en cualquier parte y en cualquier momento. Tus sentimientos reflejan lo que transmites. Ahora mismo puedes saber si estás transmitiendo más sentimientos buenos o más sentimientos malos a las principales áreas de tu vida. Lo que sientes respecto a cada aspecto de tu vida, como el dinero, la salud, el trabajo y todas tus relaciones personales, es un reflejo exacto de lo que les has estado transmitiendo a cada uno de ellos. Cuando piensas en el dinero, tus sentimientos reflejan lo que estás transmitiendo respecto al dinero. Si te sientes mal cuando piensas en el dinero porque no tienes bastante, recibirás circunstancias y experiencias negativas de carencia de dinero, porque ese es el sentimiento negativo que transmites. Cuando piensas en tu trabajo, tus sentimientos te dicen lo que le estás transmitiendo a tu trabajo. Si te sientes bien al respecto, recibirás circunstancias y experiencias negativas en tu trabajo, porque ese es el sentimiento positivo que transmites. Cuando piensas en tu familia, salud o cualquier otro tema importante para ti, tus sentimientos te indican lo que transmites. Ten cuidado con tus estados de ánimo y tus sentimientos, porque hay una conexión constante entre tus sentimientos y tu mundo visible. Neville Goddard, 1905-1972, autor del Nuevo Pensamiento La vida no pasa simplemente por tu lado, la vida te está respondiendo. La vida te pertenece, todas las áreas de tu vida te pertenecen. Eres el creador de tu propia vida, el guionista de tu historia, el director de tu película. Con lo que transmites, decides cómo será tu vida. Existen infinitos niveles de buenos sentimientos, lo que significa que no hay un tope para los bienes que puedes recibir en la vida. También hay muchos niveles de malos sentimientos que pueden aumentar su intensidad, pero con los malos sentimientos sí hay un límite de lo que puedes resistir, lo que te obliga a regresar a los buenos sentimientos. No es una casualidad que los buenos sentimientos sean increíbles y que los malos hagan que te sientas verdaderamente mal. El amor es el poder supremo de la vida y te llama y atrae a través de tus buenos sentimientos para que vivas la vida que te corresponde. Pero el amor también te llama a través de tus malos sentimientos, porque estos te están indicando que estás desconectado de la fuerza positiva de la vida. Todo depende de cómo te sientes. En la vida todo depende de cómo te sientes. Todas las decisiones que tomas en tu vida se basan en cómo te sientes. El poder motivador de toda tu vida son los sentimientos. Todo lo que quieres en tu vida lo quieres porque te gusta y hace que te sientas bien. Todo lo que no quieres en la vida no lo quieres porque hace que te sientas mal. Quieres salud porque te sientes bien estando sano y te sientes mal estando enfermo. Quieres dinero porque te sientes bien comprando y haciendo las cosas que te gustan y te sientes mal cuando no puedes hacerlo. Quieres tener buenas relaciones porque te sientes bien cuando las tienes y te sientes mal cuando son relaciones difíciles. Quieres felicidad porque la felicidad te sienta bien y la infelicidad te sienta mal. Todas las cosas que quieres las deseas por los buenos sentimientos que sabes que te transmitirán. ¿Y cómo recibes las cosas buenas que quieres tener en tu vida? Con buenos sentimientos. El dinero te quiere. La salud te quiere. La felicidad te quiere. Todas las cosas que te gustan te quieren. Están deseando manifestarse en tu vida. Pero has de transmitir buenos sentimientos para atraerlas hacia ti. No tienes que luchar ni esforzarte para cambiar las circunstancias de tu vida. Lo único que has de hacer es amar a través de tus buenos sentimientos. Y aparecerá lo que deseas. Tus buenos sentimientos utilizan la fuerza del amor. El poder de todo lo bueno de la vida. Tus buenos sentimientos te indican cuál es el camino para conseguir lo que quieres. Tus buenos sentimientos te indican que, cuando te sientes bien, la vida irá bien. Pero primero has de transmitir buenos sentimientos. Si has vivido pensando, cuando tenga una casa más bonita seré feliz. Seré feliz cuando me asciendan en la empresa o consiga un trabajo. Seré feliz cuando mis hijos vayan a la universidad. Seré feliz cuando tenga más dinero. Seré feliz cuando pueda viajar. O seré feliz cuando tenga éxito en mi negocio. Jamás conseguirás esas cosas. Porque tus pensamientos están desafiando el funcionamiento del amor. Están desafiando la ley de la atracción. Para recibir cosas buenas, primero has de ser feliz y transmitir felicidad. No puede ser de otro modo. Porque todo lo que quieres recibir en la vida, primero has de darlo. Eres el responsable de tus sentimientos. Eres el responsable de tu amor. Y la fuerza del amor te devolverá todo lo que has dado. Puntos de poder. Todo lo que sientes en un momento dado es más importante que ninguna otra cosa. Porque lo que sientes en este momento es lo que crea tu vida. Tus sentimientos son el poder de tus pensamientos y palabras. Lo que importa es lo que sientes. Todos los sentimientos buenos proceden del amor. Todos los sentimientos malos proceden del desamor. Todo sentimiento positivo te une a la fuerza del amor. Porque el amor es la fuente de todos los buenos sentimientos. Aumenta tus buenos sentimientos pensando en todas las cosas que te gustan. Cuenta una tras otra. Todas las cosas que te gustan. Enumera todo lo que te gusta hasta que te sientas increíblemente bien. Lo que sientes respecto a cada aspecto de tu vida es un reflejo exacto de lo que le has estado transmitiendo a cada uno de ellos. La vida no pasa simplemente por tu lado. La vida te está respondiendo. Todas las áreas de tu vida te pertenecen y lo decides todo conforme a lo que entregas. Existen infinitos niveles de buenos sentimientos. Existen infinitos niveles de buenos sentimientos, lo que significa que no hay un tope para los bienes que puedes recibir en la vida. Todas las cosas que te gustan te quieren. El dinero te quiere. La salud te quiere. La felicidad te quiere. No luches para cambiar las circunstancias de tu vida. Da amor a través de tus buenos sentimientos y aparecerá lo que quieres. Primero has de transmitir buenos sentimientos. Para recibir cosas buenas, primero has de ser feliz y transmitir felicidad. Todo lo que quieres recibir en la vida, primero has de darlo. Editado por Albert Lennon. Locución por Taimar Gilsey. La felicidad te quiere. La felicidad te quiere. La felicidad te quiere. La felicidad te quiere. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.